Esos implantes dentales que te van a colocar a ti, los implantes convencionales, los que coloca la mayoría de los dentistas alrededor del mundo, pueden darte muchos problemas. En la boca siempre hay muchas bacterias y esas bacterias se les puede adherir fácilmente a este tipo de implantes por su tratada de superficie, que luego te va a explicar qué es, y por las conexiones. Si quieres saber, antes de colocarte este tipo de implantes, los problemas que podrías evitar y si ya los tienes, cómo puedes solucionarlo, quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar rápidamente. En nuestra boca siempre hay bacterias. Nosotros nos alimentamos, comemos y constantemente estamos produciendo bacterias. Esas bacterias son los que traen los problemas a nuestros dientes, problemas de encías, problemas de caries, y también estas mismas bacterias se pueden adherir fácilmente a estos implantes dentales y ocasionar la pérdida del implante. Y no solo eso, no solo es perder el implante, es perder esos dientes que te han colocado sobre esos implantes, es perder esos implantes y es perder la encía y el hueso que estaba sujetando esos implantes. Y este problema, lo que pasa es que no ocurre en el momento. El paciente se le coloca los implantes, la cirugía, bueno, de este tipo de implantes puede doler, puede molestar, hay que abrir la encía, a veces hay que hacer injertos de hueso. Una vez colocados esos implantes, puede que no haya empezado ese problema. El problema viene después, cuando ya se colocan esas prótesis, esos dientes sobre esos implantes, y ese paciente está tan contento masticando y funcionando con esos nuevos dientes. Y seguramente tu dentista te ha dicho, no, tienes que tener una muy buena higiene. Cepillo dental, diario, después de cada comida, uso de hilo dental, uso de hilo dental superfloss para casos de puentes sobre implantes, uso de irrigadores. Pero esto, además de ser importante mantener esa higiene oral para mantener lo más alejado posible esas bacterias, lejos de esos implantes, es importante también otras cosas. El tipo de implante, ese implante que te van a colocar aquí a ti, tiene cosas que todavía se está evolucionando, se está investigando para mejorarlas. Y son dos cosas importantes. Primero, la superficie de titanio de estos implantes. Hoy en día se está investigando muchísimo para que esa superficie sea lo mejor posible, para que sea compatible con nuestro hueso y se integre perfectamente. Ese tratado especial que le hacen a las superficies de ese titanio, de esos implantes. Y por otro lado, en lo que se piensa mucho, en lo que se quiere siempre investigar y evolucionar, es en las conexiones, en las uniones que tienen esos implantes con las muelas, con los dientes, con las prótesis que se van a colocar luego. Esas conexiones hoy en día todavía no son del 100%. Y te lo voy a explicar fácilmente. Las conexiones, esas uniones, siempre se intenta que sea una soldadura prácticamente, que no exista una conexión, porque en esas conexiones es donde las bacterias se pueden alojar. Y es donde suelen empezar esos problemas. Presta mucha atención a lo que te voy a mostrar. Este implante que te van a colocar a ti es como un cilindro, es un cilindro de titanio. Y hoy en día sí son muy modernos y esas superficies están tratadas de una forma muy especial para que se integren perfectamente con tu hueso. La integración de ese implante está casi 100% garantizada. Se van a integrar muy bien a ese hueso. Se van a soldar perfectamente en ese hueso. Que por eso es que se ha investigado muchísimo en el tratado de superficies de estos implantes para conseguir una perfecta ociointegración. Eso está claro. Pero también para conectar, para poner esas muelas sobre esos implantes, tiene que haber una conexión, tiene que haber una unión de ese cilindro que va dentro de tu hueso con la parte externa, con tu boca. Porque tú quieres muelas, quieres dientes para volver a masticar y sonreír. Por lo tanto hay que conectar esos dientes, esas prótesis, esas muelas a estos implantes con conexiones, con uniones. Y ahí es donde vienen los problemas. Todavía se está investigando mucho en mejorar ese tipo de conexiones porque ahí es donde están los problemas o muchos de los problemas que tienen los implantes donde se terminan filtrando los fluidos de los alimentos, filtrando las bacterias y empezando a perder ese hueso, terminando perdiendo todo el implante y todo el hueso. Fíjate en esta imagen. Aquí vemos un estudio donde se demuestra cómo se comporta un implante como el que te van a colocar a ti con una conexión, con una unión. Y se simula las fuerzas masticatorias para ver cómo se comporta ese implante y esa conexión microscópicamente. Recuerda que las bacterias que están en la boca también son microscópicas y esas son las que quieren meterse por esos espacios microscópicos. Mira cuando se somete un implante, atención, una función masticatoria, qué sucede con ese implante y esa conexión. Mira que aquí se genera un espacio, un microgap. Esos son los famosos microgaps que quieren evitar al máximo los dentistas y los investigadores en ese tipo de implantes porque por ahí es donde se empiezan a presentar los problemas de que se filtran las bacterias. Una vez se filtran las bacterias, pues esas bacterias se van a encargar de empezar a dañar el hueso y la encía que está alrededor de esas conexiones y una vez se empieza con este proceso, si no se atiende a tiempo, esto termina en un fracaso. El problema es que se filtran las bacterias por aquí y se empieza a perder todo ese hueso. Cuando se pierde el hueso y se pierde de una determinada forma, puede que esto no tenga vuelta atrás. Cuando se empieza a perder hueso, se van a exponer al medio oral, es decir, a tu boca donde están todas las bacterias. Siempre la boca tiene bacterias. Una vez se exponga esa superficie de titanio tan moderna, tan tratada, tan rugosa para que el hueso se integrase, una vez se expone, ¿qué va a pasar? Que las bacterias van a estar encantadas porque ya tienen vía libre para alojarse en esa superficie tan especial y adecuada para ellas. Esa superficie está tan adecuada para que se integre al hueso, rugosa, tratada con mecanismos especiales, que a las bacterias les va a quedar muy fácil adherirse también a esa superficie. Una vez se adhieren esas bacterias a esa superficie, es muy complicado, casi imposible o prácticamente imposible eliminar esas bacterias que se han adherido a esa superficie. Por lo tanto, esto no tiene vuelta atrás. Y por eso es que los pacientes terminan perdiendo el hueso que está alrededor de esos implantes. Esas bacterias se han adherido a una superficie que no hay forma de quitarlas y se han encargado de ir dañando el hueso que estaba alojando, integrando a este implante. Y ahí es donde vienen los problemas. Esos problemas, lo que pasa es que termina el paciente perdiendo los implantes, después quiere volver a tener esos dientes que tenía con esos implantes y resulta que no hay hueso. Entonces viene el problema de los injertos, viene el problema de que ahora qué hago, viene el problema de que me he gastado un dineral, un tiempo en una rehabilitación que ha terminado en un fracaso. Y hasta que se consiga con las investigaciones de crear la conexión perfecta donde no ocurra esto que he mostrado, van a seguirse presentando ese tipo de problemas. Por eso mientras tengas este tipo de implantes, acuda de los controles con tu dentista, mantén una higiene, una muy rigurosa higiene. Te recomienda los irrigadores orales, además del cepillado dental, todo esto. Porque las bacterias siempre están ahí y van a querer introducirse en esas conexiones de esos implantes que hoy en día no existe la conexión perfecta. ¿Cuál es la solución? Tú me puedes decir, doctor, yo quiero la solución. Me voy a colocar implantes y no quiero cometer ese error. ¿Hay alguna solución para hoy? La solución es, colócate un implante que directamente no tenga conexiones. Y existe este tipo de implante. Los implantes monofásicos, monofásicos, un solo cuerpo, no tienen conexiones, no tienen microgaps para que se presenten este tipo de problemas. Aunque se realicen unas cargas masticatorias al flexionarse este tipo de implantes, no se va a abrir ningún espacio. No tienen microgaps porque directamente no tienen conexiones. Por lo tanto, es una de las ventajas grandísimas que tiene la implantología monofásica porque al no tener conexiones, las bacterias no van a tener por dónde meterse y no van a tener por dónde adherirse para empezar a dañar ese hueso y esa encía que está alrededor de estos implantes. Y este es uno de los factores problemáticos de la implantología convencional de hoy en día que soluciona la implantología monofásica. Pero además de este factor, además de esta ventaja que tienen los implantes monofásicos, tienen muchos más. Este video lo vamos a dedicar únicamente a esto del microgap de las conexiones para que te des cuenta por qué es que empiezan a presentar problemas los implantes convencionales y por qué es que la solución a este tipo de problema de las conexiones lo tiene completamente solucionado la implantología monofásica porque directamente no tiene conexiones. Bueno, espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Si eres paciente, que sepas que antes de colocarte implantes tienes la posibilidad de colocarte implantes que no tengan conexiones y tendrán menos riesgo de que se filtren las bacterias y termines perdiendo esos dientes, esos implantes, esa encía y ese hueso. Si eres dentista, que sepas que estamos enseñando a colocar y a realizar tratamientos con este tipo de implantología alrededor del mundo. Es muy ventajoso, tiene muchas ventajas, pero hay que aprender a colocar este tipo de implantes porque aunque sea una solución más simple para nuestros pacientes, requiere una curva de aprendizaje. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema que hemos hablado hoy acerca de la implantología monofásica y sus demás ventajas, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. ¡Chao! ¡Chao!